Miren, esto fue ayer, ¿cómo no nos va a preocupar Guanajuato? 67 homicidios en el país. Y Guanajuato ayer, 11, 16 por ciento nacional. Y que conste, se ha hecho un gran trabajo, un esfuerzo conjunto. Lo que aquí señala el gobernador es cierto, la disminución del número de homicidios, pero todavía están enfrentadas bandas y esto afecta mucho. Por eso estamos haciendo esta reunión, para seguir avanzando. Estuvimos en Zacatecas ayer, porque es una situación parecida, también de desbordamiento, de violencia, y fuimos a apoyar y a presentar un plan, lo mismo aquí en Guanajuato. Entonces, decirle a la gente de Celaya, de Guanajuato, que no están solos, que vamos a seguir nosotros apoyando y trabajando de manera coordinada para garantizar la paz.